En uso de la palabra, la diputada Paula Penaca. Muchas gracias, Presidente. El Presidente me dio la palabra, voy a hacer uso de la palabra. Gracias, Diputado. Presidente, en primer término, estábamos entrando en el tratamiento del primer tema de nuestra orden del día, así que me parece que lo que tenemos que hacer es eso, más allá de lo que haya planteado el Diputado propinante, para seguir algunas aclaraciones en relación al vencimiento del protocolo. Era obvio que iba a llegar este momento en que los diputados de Juntos por el Cambio hicieran este planteo, porque sin dudas estuvieron todo el día intentando construir el escenario de llegar a este momento. Entonces aquí estamos en el supuesto fin del protocolo de funcionamiento parlamentario, en el supuesto fin del cierre de las sesiones ordinarias. Diputado, silencio. Después se la doy, pero estaba pidiendo la palabra, diputado. Cuando termino, usted hará uso de la palabra, le pido que sea respetuoso. Entonces lo cierto es que llegamos a este momento, se le fueron terminando los argumentos, porque ahora tenemos prórroga de sesiones ordinarias dictadas por el Ejecutivo, entonces ahora parece que el único argumento del que pudieran agarrarse es el de la finalización de la vigencia del protocolo. Si queremos... Diputado de Ritondo, cuando usted habló nadie lo interrumpió, le pido que sea respetuoso. Si queremos argumentar, tenemos que estar dispuestos a escuchar contras argumentaciones, porque si no, no funciona la dinámica parlamentaria. Entonces la contraargumentación al argumento del diputado de Ritondo está clarita y está planteada en el propio protocolo. La vigencia del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto o virtual fue prorrogada hasta el 30 de noviembre del presente. Nada dice en ese protocolo que acordamos que sucede el mismo día en que la vigencia del protocolo llega a su fin. Eso en primer término. Eso en primer término. Si quieren, traemos el texto y los leemos. En segundo término. Presidente, ¿puede pedir silencio? Porque parece que hablaron los diputados opositores, pero ahora no quieren escuchar. Con mucho quiero hacerle un llamado de atención a los diputados de Juntos por el Cambio, porque a lo largo de todo el día, todos los diputados del Frente de Todos y de otras bancadas escucharon respetuosamente todos los argumentos de apartamiento de reglamento, todos los argumentos de cuestiones de privilegio. Les pido, por favor, que en el mismo marco de respeto tengan la capacidad de escuchar, aunque no piensen igual. Básicamente, la diversidad establece el respeto por el que piensa distinto. Escuchen en silencio argumentos. Adelante, diputada. Gracias, Presidente. Como eso no está taxativamente planteado, debemos interpretarlo. Como debemos interpretarlo, como sucede ante cualquier norma jurídica que hay que interpretar, nos tenemos que basar por algo que ustedes siempre citan y mencionan, pero parece que ahora se olvidan que es la Constitución de la Nación, que en su artículo 28 plantea la razonabilidad para la interpretación de normas jurídicas. Lo cierto, entonces, diputados y diputadas, es que estamos frente a una situación de interpretación. Esa razonabilidad, además, requiere que podamos pensar que hay buena voluntad en las partes para interpretar de conjunto lo que tenemos que interpretar. Y la verdad es que si algo no hubo aquí hoy, durante toda esta jornada, fue buena voluntad y predisposición, porque fue claro que una y otra vez el bloque opositor se dedicó a intentar posponer el ingreso al temario y al tratamiento del temario de esta sesión. Y lo hicieron contando, sí, con la buena predisposición de la presidencia de esta Cámara, que les asignó algo que por lo menos es poco usual. Hicieron más de 52 cuestiones de privilegios que estuvieron planteadas y se escucharon todas respetuosamente, hicieron muchísimos apartamientos del reglamento, todas votadas nominalmente. Les pido, por favor, silencio, porque si no va a ser muy difícil cualquier debate. Aún sabiendo que como el bloque mayoritario iba a votar en contra, no iban a lograr los votos necesarios para llevar adelante efectivamente esos apartamientos del reglamento. Entonces, Presidente, lo cierto es que aquí no hay razones, no hay razones válidas, no hay fundamentos. Lo que hay es una intencionalidad clara de obstruir. Y obstruir el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación es obstruir el funcionamiento de la democracia. Y evitar el tratamiento de los proyectos que importan a la ciudadanía para pasarse más de 8 horas diciendo cosas que solo le importan al objetivo que tenían de evitar que sesionemos, va en contra... Silencio, por favor. ...de las necesidades de la ciudadanía. Entonces les pedimos que vuelvan un poco a la razón. Que vuelvan un poco a la razón. Diputado López. Diputado, ¿me puede dejar de gritar? Que lo tengo bastante cerca del oído. Muchas gracias. Nosotros le pedimos... Termine, diputada, por favor. Entonces le pedimos, diputado, que teniendo en cuenta que nosotros empezamos esta sesión el día 30 de noviembre, que el día 30 de noviembre nuestro protocolo estaba vigente, que nada dice nuestro protocolo sobre qué sucede si la sesión se le da continuidad por el pedido de prórroga de ordinaria. Estamos en la misma sesión, tenemos el mismo protocolo en funcionamiento y tenemos un montón de temas muy importantes para tratar. Le pedimos que podamos pasar al tratamiento del primer tema del orden del día. Y perdón, presidente, para terminar, si esta sesión no es válida y no está en funcionamiento adecuado, la verdad es que no queda claro qué están haciendo un montón de diputados y diputadas que levantan la mano intentando darle continuidad a esta sesión. Entonces, les hago una pregunta para terminar, presidente. Silencio, por favor. Los diputados del bloque de Juntos por el Cambio están en esta sesión, esta sesión es válida, existe, no existe. Pónganse de acuerdo, así podemos avanzar en las cosas que le interesan a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, diputada Penaca.